Mirando al cielo, buscando a un amigo pasado Que ese macho sin aviso, se lo llevó el destino Que cortas eran las horas, cuando él estaba a mi lado Y ahora se hacen eternas, su corazón se ha dormido No me digas por favor, que no vuelvo a verte Pues para mí, la vida no es vida, si tú no estás junto a mí Recuerdo aquellos momentos, que tan felices pasamos En los que tú me decías, ya juntos toda la vida Maldita sea la gracia, es muy injusta la vida Ahora sola me quedo yo, sin rumbo y sin tus caricias No me digas por favor, que no vuelvo a verte Pues para mí, la vida no es vida, si tú no estás junto a mí Pues para mí, la vida no es vida, si tú no estás junto a mí Oye, 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 oye No me digas por favor, que no vuelvo a verte Pues para mí, la vida no es vida, si tú no estás junto a mí No me digas por favor, que no vuelvo a verte Pues para mí, la vida no es vida, si tú no estás junto a mí Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye Oye